Hey muy buenas a todos, estamos hoy con nuestro cuarto episodio de nuestra mega serie de nuestra temporada número 1 de mods, aquí estamos con nuestra amiga la cabra y yo poniendo antorchas, así que en nuestra nueva casa. De momento me voy a por la cama y todo lo que se ha quedado en la mina, y bueno, lo que hemos estado haciendo últimamente, vamos a seguir con lo nuestro, primero tengo que encontrar la entrada a la mina, a ver, por aquí, creo que sí, sí, por aquí, vale, aquí pongo una antorcha y está aquí la mina, otra antorcha por aquí. Vamos para abajo, a ver, que encontramos, aquí está nuestra cama, en la cual voy a dormir, vale, a ver, que tenemos hecho ya aquí, todo el metal ya está hecho, voy a poner el tin, vamos, hemos quedado sin carbón, bueno, no pasa nada, aquí no había nada, así que esto lo voy a picar, la mesa de crafteo también, vale, a ver, que me puedo llevar de aquí, vale, de momento no puedo llevar de aquí, vale, de momento no puedo llevar de nada más, esto se queda fuera, la pista azul y esto también fuera, vayan, los cubos, esto tampoco quiero, ¿qué más puedo desechar? Peternal sí, la grava tampoco, y realmente esto tampoco me interesa, así que, bueno, de momento voy a dejar aquí, a ver, vamos para arriba, vamos a dejar las cosas en casa, ya vuelvo a tener hambre, aunque no es que coma muy sano, estoy comiendo comida basura, por decirlo así, a ver, vamos a bajar, va a hacerme, vale, al menos se vea desde lejos por donde es, la oveja tiene tentativas de morir, pero sigue ahí aguantando, aguantando como puede, a ver, el horno este va a ir aquí, y tranquilo que de momento no te voy a usar, si, a ver, la mesa que ha pasado a su lado, vaya, si, a su lado, casi, casi a su lado, aquí, vale, es todo limpio, aunque seguramente voy a utilizar, no sé qué voy a usar, vaya, creo que voy a poner el suelo de, 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 de madera, supongo, Aquí el cofre, aquí van a ir los minerales, zinc, redstone, carbón, pólvora no, carbón, qué más, pedernal, y aquí ya no hay nada más. De momento nada, voy a buscar más cosas, todo lo que quiera allí arriba, y habrá que ir a buscar madera sobre todo, hay madera arena, creo que al lado también tengo una especie de lago, así que allí iré a buscar lo que es el tema para hacer el cristal, para hacer los ventanales tan grandes que quiero hacer, para no tener frío por la noche. A ver, aún está cociendo el tin, esto ya lo puedo quitar, a ver, los dos cofres, vale, esto ya está, vale, el horno también nos lo llevamos, es que hay algunas cosas más avanzadas, y cuando os picas así, pues desaparecen. Bueno, nos volvemos para arriba. A mi perro que quería, estaba de juerga. A ver, volvemos hacia aquí, a ver, vamos hacia abajo, uff, qué bajada tan divertida que hay por aquí, mejor no. Vamos por aquí, habrá que ir a buscar comida también, creo que donde empezamos, si no me equivoco, había animales. Así que, lástima que tú no hubieras comida. Ovejita, a ver, los dos cofres, bueno, ya lo regalaremos. Mejor acercarlo ahora, que como tengáis, sacar todo lo que quiero poner aquí, vamos mal. Uno, y... es que las malditas plantas crecen, o sea, es frustrante. Vamos a ver, como les da el sol, vamos a ver, todo lo que no sea... Bueno, no, esto tampoco, bueno, como estamos, la grava, las semillas, esto, 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 esto. Y esto, vale, el horno, lo voy a poner aquí, no quiero poner nada, el tin este se va aquí. A ver, el carbón este aquí, vale, esto, bueno, lo tiro aquí, no, por aquí, vale. Eh, un jabalí, que me ataca, que me ataca, pero que te he hecho yo, yo no te he hecho nada. Tío, yo no te he hecho nada. ¿Por qué me ataca? Me mata, ¿no? Vaya, con el señor jabalí. Y no tengo comida, o sea, más nos va a encontrar algo, una serpiente que no me... ¡Ay, que era una cobra! Otro jabalí, tío, pero ¿qué es esto? Una manada hay aquí. Si mataos delfines... No, no lo voy a hacer, soy... No soy tan mala persona, soy tan maligno, jaja. A ver. Las mantarras ya se han quedado aquí. Han muerto. Aquí hay setlas. Vaya, por dios, no voy a encontrar nada de comer, en serio. Ahí hay caña de azúcar. Ya fue. Leaf pile. Ni idea. Igual que esto. Esto son dientes de gato según el juego. Ahora no me lo ha dado. Mira. Cáctel. Ay, colas de gato. No lo había habido nunca. A ver. ¿Dónde están los malditos animales? Tío, en serio. Esto es serio. Por favor. Que me muero de hambre. Que me muero de hambre. Por dios, unos pocos animales. Al menos, sed benevolentes. Hay una torre. En serio. No hay ningún animal. Hay carabazas. Pero no tiro carabazas. Quiero animales. Algo para comer. Algo para llevarme a la boca. Buah. Ya veo que voy a acabar muerto. Lo malo. De momento me llevo las carabazas. Lo malo es que como me muero ahora. Bueno. Tampoco voy a aparecer tan lejos de la casa. Bueno. Tengo activados los dead points. Y vale. No hay problema entonces. Allí hay un jabarí. O los caníbares. Mejor no acercarse. Puede ser que no haya ni un. Ah. Aquí hay un. Es un pueblo esto. O que es esto. Que hay aquí. Estos caníbales. No me imagino. Pero bueno. Si no hay nadie aceptando. Me lo voy a llevar todo. Si. Aquí encima. Hace daño tío. Que tonto. Hay una oreja. Vale. Vale. Desde que alguien me ataque. Va. Cuidado tío. Esto es un pueblo verdad? Si. Vale. Aquí hay un pueblo. Que hay un fantasma. Hay que correr. Hay que correr. Hay que correr. Hay que correr. No me he hecho un punto dónde está mi casa. Graso error. Graso error. porque no recuerdo exactamente donde es, allí más que yo, pero están cultivando algo, a ver si encuentro, es allí, vale, hay que ir hacia allí, vale, mirad como nado, y ahora o crawl, o, si, como mola, vale, nos volvemos para casita, aquí hay arena, ya voy a activar, para hacer cristal, 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 cristalito, que me va a proteger del frío, de momento, va a poner en el horno, va a ir, que chuta esto, a ver, donde están, y, por no tener, no tengo mi puerta, o sea, si me atacan estoy muerto, a ver, o no, un escorpión, ah, que fiesta, que fiesta, que nos vamos a pegar todos, a ver, a ver, el pan este, me dé algo, bueno, al menos, me da un poco de, mira, que viene, que viene, que viene, que viene el maldito escorpión, vale, al menos no me he envenenado, muérete, muérete, vale, pues si, que decía que no me había envenenado, pues si, a ver, la cama, si, ya se que utilizo una versión desactualizada, hace falta que me lo digas, mas veces, muy bien, no pongo carbón, hay gente que me llama genio, y, hay muchos que no saben por qué, pues, aquí está la, la demostración, a ver, vamos a hacernos un huerto, tengo, tengo cubo, tengo dos cubos, con agua, a ver, tu, hierro, uno, dos, bueno, tampoco quería dar dos, vamos a hacernos una azada, esto, ahí, vale, vale, vamos a buscar agua, carne de zombi, vamos, me va a salvar la vida, así, que para adentro, creo que no se puede hacer nada con esto de la cola de gato, bueno, ahora lo miro, a ver, dónde está la cola de gato, no, esto no, a ver, cat, esto no, y, a ver, eh, side, nada, nada, no, no se puede hacer nada, esto, me queda así, va, da igual, a ver, teníamos agua, vamos a tener agua, uno y dos, vamonos, hacia aquí, ah, 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 me voy a hacer el huerto, aquí al lado mismo, aquí ponemos una de agua, y aquí mismo hay la otra, vale, y ahora con la azada, a ver, a ver, tengo las semillas ahora, aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vale, doce de cristal, ah, el cristal, esto era, así, seis paneles, vale, necesito más, a ver, ah, 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 tal como andamos de recursos, es mejor no malgastar nada, porque sería fatídico, vale, hay que ir a buscar más arena, eso está clarísimo, aquí tengo, no, aquí no hay arena, pero bueno, ahí hay, vale, aquí vamos a encontrar rápido arena, que nos servirá para, a ver, necesitamos mucha arena, como hemos visto, para conseguir todos, a cerrar toda la casa, a cerrar desde aquí, que si no, cuesta un montón, vamos a llevar todo esto, vale, el smart moving está muy bien, pero está a cierto punto, esto, 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 esto también, esto, esto también, esto, hacia abajo, un pato, andando por la superficie, es el pato jesucristo, vamos a quemar todo esto, a ver, guau, que lag, que lag que estoy teniendo ahora, no sé por qué, a ver, esto sí, los ratones estos me dan, me dan semillas, si no me equivoco, vamos a quemar todo esto, aquí, vale, y tú también, y este que está en mi casa, bueno, ya se va tocando, no pasa nada, y este, bueno, no me ha dado nada, pero, bueno, ponemos esto aquí, y esto aquí, vale, a ver, pongo a esto de la arena, 6, 11, vale, vale, maldita sea, tío, hay que apuntar bien, veas, odio esto, quiere que me haga un doble clic, cuando no, cuando no lo hago, maldito, a ver, más paneles de cristal necesitamos, a ver, quedan, este, vale, esto ya está, ahora falta que, ¿por qué metes esto aquí? esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, 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 aquí Puede que me haya hecho la casa demasiado grande, lo admito, pero yo no me contento con lo normal, por decirlo así. Yo soy un marqués. Vale, aquí, 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 esto, aquí, aquí, y esta parte también está acabada. Hay que seguir por aquí. Vaya, casi que nos va a quedar. Ahora hay que ir a por más arena, tú. Vaya, por Dios. Quería hacer algo así. Por esto, y esto. Espero que no se me coman las moscas del huerto, porque me iba a enfadar de una manera bastante espectacular. A ver, vamos a por más arena. Toda esta alada de aquí. A ver. Vamos a picar la que esté dentro, para que no me entre el agua. De momento. Con esta creo que va a bastar para acabar los paneles, al menos. Vamos, luego, el techo ya será otra cosa. A ver, por aquí. Esto por aquí. Más estas. A ver, recogemos todo esto. Nos llevamos 29 de momento. Aquí viene todo el agua. Bueno, que me hunde. Este de aquí. Vale, 47. Llevamos estos. Este, 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 este y este. Y con este vamos, que puedes cogerlo, vamos. Vale. Nuestros 41. Nos vamos hacia casa otra vez. Que, repito, todavía no he puesto el punto. Ya no se, ya espero. A ver, por aquí. Y esto se va a ir todo al horno de cabeza. Uh, 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 uh. No había visto. No había visto. Esto al horno. Bueno. Ahí viene la arena. Vale. Bueno. Vamos a dormir. Y mañana será otro día. Vale, voy a poner de momento esto por aquí. O no lo voy a utilizar. Y muralla de caravanas. Y muralla de caravanas. No sé esto como, no sé para qué sirve. Creo que para nada. Eso es de decoración. Lo voy a dejar ahí. Y cuatro. Bueno. Cinco, creo. Ocho. A ver. Esto por aquí. Esis paneles más de cristal. Que se van aquí. 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 Así, así. Así. Aquí. Aquí. Y... También van a tener que ir aquí. Vale. Creo que la puerta va a ser uno y dos. A ver, ahora esta parte de aquí Vale 6 más Aquí está, vale Bueno, es un poco costoso Pero vale la pena Para tener una casa bonita Hay que sudar Necesito más cristal Más, más, dame más cristal A ver, voy a poner los dos hornos Así avanzaremos más Ah, espera Esto aquí No te me lo lleves A ver Aquí, aquí Y aquí, vale Creo que con estos ya vamos a acabar Así de una vez por todas Así Otra vez Y ya estamos Bien, ya hemos acabado esto Ahora queda por poner Pues El techo Queda por poner el techo Esto ya va a ser un poco más De poquito a poco Me encanta la forma que han puesto el cristal Sinceramente me parece fabulosa Esto se va de aquí Y se mete esto Aquí, vale Haré de dos en dos Vale No en este sentido Gracias Minecraft Así serán Unas cuantas vigas Que voy a aprovechar Que voy a aprovechar a poner ahora Estas vigas de piedra Ahora Bueno, ya lo regalaremos Esto así 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 Ahora Dos en dos No, tío En este sentido No No voy a decir nunca más Esto de dos en dos Una vez que os digo Pasa eso Así Esto así Y este aquí Veis como la piedra Tiene un uso siempre Aunque meramente decorativo Es un uso Eso Más claro que el agua Voy poniendo piedras Piedras Piedritas Piedras Vale Ya tenemos hechas Las vigas de piedra Esto por aquí Y esto por aquí Vale Los hornos Llevan a acabado Cuatro Y siete Once A ver Vamos a ver Si podemos acabar Una de los Sí Vale Vale Un poco más Vale Otro hecho Y ahora este así Y ya está Pues bueno Espera que voy a acabar De hacer Sí Tengo la madera aquí Voy a hacer una puerta Y ya está Y bueno Poniendo la puerta de mi casa Habremos acabado este episodio De hoy Muy costoso la verdad Está siendo muy laborioso Está siendo muy laborioso la elaboración de mi casa Pero bueno poco a poco Así que bueno Espero que os lo hayáis pasado bien Viéndome sudar Porque Mirad Ahí está Todo sudado Todo cansado No puede con su alma Pero bueno Espero que os haya gustado Like y favoritos Siempre ayuda Lo sabéis Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós